¿Cuál es el equipo? ¿Cuál es el equipo? Muy bien, la verdad el equipo me ha ayudado mucho a acoplarme rápido y la primera semana ya estábamos haciendo bromas y eso es muy importante dentro de un equipo, dentro del rollo sobre todo y ahora no tanto fuera de la pista, como eres fuera de la pista pues se demuestra dentro y si hay ese buen rollo es muy fácil jugar con tus compañeros. Creo que Ricky es un buen jugador, un buen jugador y tenemos que seguir sin Ricky, como dije, es un buen jugador pero Jumutu todavía tiene un equipo de básquetbol y todavía hay 12 jugadores que están dispuestos a ir a jugar y a demostrar que todavía somos un buen jugador sin Ricky. La verdad es que ha habido muchos movimientos este verano y los equipos se han reforzado mucho. Yo creo que los equipos pequeños van a estar con más ganas de luchar ahí entonces yo creo que eso es lo que le va a dar un buen nivel a la ACB que yo creo que es lo que queremos todos. No estáis tan confiados y tan sobraos que es verdad que vais a jugar de traje porque es el único que has venido... Bueno, eh... Pasó una cosa, faltó comunicación y bueno... No pasa nada, estás dando el toque elegante que siempre merece. Pues con muchas ganas de que empiece, ¿no? De que empiece esta nueva temporada. Se ha hecho un proyecto muy ambicioso, muy ilusionante tanto para el cuerpo técnico y jugadores como para la afición sobre todo y creo que va a ser un gran año. Bueno, creo que bastante igualada, una liga muy fuerte siempre hay equipos que dan la sorpresa que a priori parece que no van a estar ahí y luego sí que están, para bien o para mal y bueno, creo que nosotros tenemos bastante que decir. Yo espero con gran ilusión que empiece el campeonato. Hemos terminado la Supercopa con un gran éxito deportivo, un gran éxito de organización, un gran éxito de espectadores, un gran éxito de audiencia y yo espero igual desde el sábado que empezamos con la Liga CB.